Esta no es una escena de una película de terror, son imágenes que obedecen a un caso de justicia popular en el distrito de Colca en Huancayo, donde pobladores quemaron vivos a dos abigeos provocando la muerte de uno de ellos. Los ladrones de ganado se encontraban huyendo a bordo de este station wagon, sin embargo fueron interceptados por un grupo de comuneros que los castigaron violentamente, les echaron gasolina y les prendieron fuego. El vehículo de los abigeos también fue incendiado y quedó completamente inservible. Uno de los zampones no soportó las graves heridas que tenía y dejó de existir en plena plaza del distrito, en presencia de escolares, quienes observaban el hecho como si se tratara de algo normal. El otro sujeto fue atado al asta de la bandera de la plaza principal. Hasta la zona llegó la policía para trasladarlo a la posta médica, donde permanece en estado grave. Las personas aseguraron que continuarán con estas radicales medidas de protesta debido a los constantes robos en la zona. Ellos exigen la construcción de una comisaría en el lugar, ya que la dependencia policial más cercana está ubicada a cuatro horas del centro poblado.